Hola chicos, bienvenidos a mi canal. ¿Os acordáis que en el calendario de Adviento, en el regalo al final, nos tocó este regalo? Pues hoy vamos a jugar con él y con mi nenunco. Mirad qué bonita. ¿Puedo jugar contigo, Ancha? Sí. Venga, vamos a abrirlo. A ver. Creo que se abre por aquí, Manu. Por aquí, vamos a ver. Yo le voy a explicar lo que tiene mi nenunco. Vale. Mirad todas las cositas que nos trae el set. Mirad, un chupete, talco, cremita, un osito de peluche, agua y toallitas húmedas, pañales y el cambiador. Y la nenunco. Mirad, por aquí ya llega la nenunco de la escuela. Hola, guapísima. ¿Cómo te ha ido en el cole? Hola. ¿Bien? Pues venga. Vamos a dormir un ratito. Ay, que está llorando eso. Voy a ver. Tiene pipí. Uf, esto huele fatal. Esto huele fatal. Vamos a coger el cambiador y a ver si tiene cajita. A ver, a ver, el cambiador. Venga, bebé, no quieras que te voy a cambiar. Vamos a ver. Mamá, tú vas preparándome todo. Uy, que mal huele. Yo te preparo, mira. Muy bien, muy bien. Mirad, chicos, tiene cajita. Muy bien, bebé, muy bien. Muy bien, vamos a tirarlo. Vamos a ponerlo en el cambiador para que le limpiemos. A ver, primero le vamos a limpiar un poco. A ver, ya está. Bien limpia. Eso para tirar también aquí con el pañal. Mira, aquí tienes la cremita, Lancha. Gracias. Ya está. Ahora le vamos a poner el tarco. A ver, bebé. A ver, el culito. ¡Yay, yay, yay! ¡Qué cosquillitas! Toma, bebé, juega, que te voy a poner el pañal. A ver, le voy a poner el pañal blanco. ¡Blanco, blanco, me encanta el blanco! Levanta, bebé, a ver, a ver. ¿Te ayuda un poco? Sí. Vamos a ver, bebé. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Cojo uno, lo tengo. Y yo tengo el otro. ¡Ay! Ya está, cambiado el pañal. Muy bien, bebé, te has portado genial. Como te has portado genial, ¿sabes qué te voy a dar? ¡Qué, qué! ¡Tu chupetito! A ver, a ver, ya se los pongo. ¡Eh! Mirad, chicos. Mirad qué bonita. ¡Ay! ¿No quieres más chupete? Ya sé lo que quieres. Agüita. Toma, bebé, bebé. ¡Ay! ¡Qué bien! Toma tu muñequito y nos vamos a quedar jugando. ¿A qué vamos a jugar? Ya sé. Como sabes jugar muy bien, al decir veo veo, pues jugaremos al veo veo. Bueno, chicos, ya me quedo jugando al veo veo con mi nenuco. Y antes de despedirme voy a mandar unos cuantos saluditos. Le vamos a mandar un besito a Constanza Rodríguez. Un besito a Laura Moreno. Otro besito a Fernanda Alignada. Y un beso muy especial a Paula de Espada y a su amiga Natalia Lira. También un beso a Luna Navarro y a Laura Peterta. Un besito gigante a Maribel Ortiz Romero. Y otro a Camila Geymonat. También a Joanely Rosa. Y un beso a Miguel Ángel Gómez. Otro besito a Catalina Pérez Barindeli. Y otro muy especial a Valentina Alciniegas. Y un beso grande a Ximena. Y también otro besito a Celeste Márquez y a Jazmín Antonia. Bueno, chicos, ya estos son todos nuestros saluditos. Tener paciencia, aquí hay una lista muy larga. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis compartirlo con quien vosotros quedáis o suscribirse a mi canal. ¡Chau! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chicos, un besito! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, amiguitos! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Chicos, adiós! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!